Loco, pero dale suave, loco Te asustado, blu Ok, vamos a 60 Aquí la gente en Miami como que maneja más rápido Señores, vamos para el cumpleaños De mi querido sobrino Sebastián Que cumpleaños Mañana, sé que hoy Le están celebrando ya, pero mañana Vamos para una piscina, papá, vamos a pasarla bien Vamos a estar relax Por American, yo nunca viajo por Spirit Yo me la paso en Spirit, tengo 80 dólares En crédito ahí, hermano ¿En serio? ¿Los quieres? ¿Los regalo? ¿Y pa qué? Yo tengo American En line, yo estoy bien con American ¿Qué? ¿Tienes millas? Sí, yo cobro rico Claro, lo que tú sabes es que lo malo de la máscara El bajo a boca Que tú te hueles tú mismo Dios Huele a peo aquí adentro Bueno señores Esta camarota muy grande Yo siento que la gente está muy moca Pero fíjense como está el aeropuerto En medio de una pandemia La gente volando El país continúa Pero lo que yo no entiendo hoy Tú estos militares que hay aquí Mira Muchísimos militares ahí Pero parece que están viajando No es como que están cuidando Sino que están viajando A algún sitio van Vamos caminando Vamos dándole Yo lo que veo es negocio cerrado Veo mucha gente Pero veo mucho negocio cerrado Mucho negocio cerrado Algunos Así como Digamos de primera necesidad Algunos como estos Son los que están abiertos Esto parece un arma Esto no es bueno Bueno mira Ese restaurante está abierto Yo me comí un arroz Que tenía ahí Mira por comérmelo Para que no me dé hambre El aeropuerto Yo veo que hay mucha gente Me sorprende Me sorprende Que tanta gente hay aquí señores Sin duda alguna Mira la gente Haciendo fila afuera Y guardando su distancia Mira que necesitas complicadas Con un bebé Viajando Mira ella Con dos niños Y bueno Es que la vida continúa Señores miren Está fila Tengo que respirar Aire libre Aquí hay igual de gente Que un día normal Un día normal señores El vuelo está lleno El vuelo está full de gente Y yo estoy publicando otro video Miren la fila Nada más Aquí obviamente Yo no venía hablando Porque estaba Era como que en shock Y solamente asegurándome Si la cámara estaba grabando Pero estaba En un shock eterno Por ver Que tantas personas Estaban viajando Recuerden Que yo tenía Tres meses Prácticamente Sin salir de mi casa Solamente yendo a supermercados Y uno se imagina Que los aviones Que nadie está viajando Que todo el mundo Se está quedando en su casa Pero miren esto señores Una fila para entrar Yo pensaba Que iba a entrar Como si nada Entrando al avión Ustedes van a ver Veo que todo el mundo Está tomando Como un bultito Una Una bolsita Y vamos a descubrir Ahora que trae Adentro Pero ya viendo el avión Viendo aquí la gente En primera clase Vemos que todo el mundo Aquí tiene máscara Porque era obligatorio Bueno ahí estoy mostrando El bolsito Vamos a ver Que tiene el bolsito Más adelante Pero fíjense Que todo el mundo Va con su máscara puesta Yo por eso Por esas obvias razones No venía hablando Porque hello Todo el mundo está raro Todo el mundo está paniqueado Aquí yo estaba Vuelvo y repito En shock Al ver que tanta gente O sea El distanciamiento social A donde se fue Aquí no había ninguna clase De distanciamiento social Yo me imaginaba Que nos iban a sentar Como que una persona aquí Un asiento vacío Y otra persona Un asiento vacío Y otra persona Y no Aquí tú estabas sentado Al lado de quien te tocaba ¿Me entiendes? Yo cuando entré Miren aquí Ya me voy sentando No había nadie En mi asiento Eso fue más cómodo Pero me tocó Que yo recuerdo Si me tocó Una persona justo al lado Lo bueno fue Que esa persona Después se movió A otro lado Donde ella O él No recuerdo quién era Estaba sola Como pueden ver Yo fui uno de los últimos Que entré Y todavía atrás Sigue entrando gente Bueno y ahí están viendo El avión despegando Ya viajando Yéndome De Miami Miren aquí Como yo iba La cara mía De asustado Miren Que belleza Señores Miami Se ve espectacular Desde los cielos Muchos lagos Mucho Campo de golf Mucho Muchas piscinas Se ve que Se parece un poquito Ahí Venecia Miren ahí Que hay agua Por todas partes Eso es algo Que me parece a mí Divertido De Miami Y tú ves que Hay sitios Que solamente Tienen una calle Y lo otro Es casas De ambos lados Todas esas casas Con el patio trasero Dan al agua Al lago O el río O el mar Que tengamos aquí Eso me gusta mucho De la vista De Miami Como se ve Desde el cielo Aquí estoy mostrando Lo que nos dieron En la bolsita blanca Venía Un galón de agua Un poco de Hand sanitizer Yo iba con guantes Yo era el único Que iba viajando Con guantes Después Me lo quito Pero me lavo mucho Las manos Pero si yo venía Con guantes Pero miren lo que te dan Te dan Un hand sanitizer Un poquito Unas galletitas Ahí para mantener El hambre Y agua Aquí Tú sabes que Cuando tú viajas La hermosa Va y te lleva Jugo Te lleva agua Te lleva cosas Te lleva comida Aquí no hay nada De eso Aquí es lo único Que te dan Y te lo dan Entrando Para que la hermosa No tenga que estarse Moviendo Ni nada Eso es Solamente En la entrada Y por fin Llegando A tiempo Para celebrar El cumpleaños De mi querido Sobrino Y una disculpa Porque andaba Hablando medio ronco Porque perdí La voz De tanto trabajar Señores Estamos aquí En la casa De Gabo Ya llegando Para que vean Lo que vaina Es que tú ves Eso que está lleno Ahí Eso es ama De ropa sucia Ya yo no tengo Más ropa Eso es Mira que ranqueado Lo tienen ahí Y ustedes viven En el primer piso Ahí Aquí abajo Ah que bien Viviéramos En un piso arriba Que ya no fueran Botados Con Sebastián Y Alicia Brincando Y saltando Las tres En la mañana Mierd Que nada Mi sobrino La razón Por la que vine Te voy a dar un abrazo Ahora Déjame quitarme la ropa No se bañe Y se arregle Vente Feliz cumpleaños Hola Mira Alicia Uuuuuh Que no papi Papi Te amo mucho I love you too Mami Te amo mucho Mami ¿Qué te va a hacer? Mira tu papi Ay sí Que linda Papi Cuanto tiempo Esa luna Sebastián En un po En un po Y es un lujo Para ti Para ti Y ruebo a Dios Porque va a hacer Un cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cuidado Cuidado Ábrete arriba La vela Cuidado ¿Cómo vas a YouTube? Ah sí Cuidado Cuidado Un año Sebastián Cuidado Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te daré una cosa Te daré una cosa Una cosa que empieza a curar Abraza Abraza Esas canciones son en Venezuela Están bonitas Cumpleaños querido Sebas Cumpleaños Sebas Ay qué linda Tienes feliz cumpleaños papi Tienes feliz cumpleaños papi Uy Alisa suave Qué lindo papá El sueño americano Buenos días señores Ya hoy es el último día Y hoy vamos a hacer algo muy especial Muy especial Vamos a hacer algo Hoy Les presento A Gabo Mira papi ¿Por qué tú estabas despierto Desde temprano loco? Sí Porque tú me dijiste Que a las 7 y medio Basta listo Señores ¿Alguien que usáis? No hay dos cargadores Vamos a ir para la casa ¿Tienes la llave y tú? ¿Tienes la vaina? ¿Quién va a ir por un storage Que es de él? Yo ¿Tú crees que yo tengo La llave de tu storage? Sí Si eres tú el que vas ahí A abrir la puerta ¿Qué vaina? Nada me voy a buscar Esto de aquí está Más de que Coño Esto es abrir el 100 Mamo ¿Ustedes recuerdan El último día Que nos mudamos Para Santo Domingo Que metimos Todas las cosas De nosotros Para un storage Ahora vamos hacia allá A ver Vamos a ver Cómo está todo eso Y nada Acompáñenme En esta aventura ¿Tú tienes la llave para este candado? Claro Todo está ahí Creo Con el candado Con el candado de Benji Lock Papá ¿Pero es tu huella Que está puesta aquí? Yo sé Pero el guante no va a funcionar No, eso no funciona Ok Benji Como los tiempos están cambiando Dile No, es que estos guantes Son muy exagerados Yo cuenta que yo tengo en mi casa Funciona Ay, mi calcita Agáchate Agáchate muerto Agáchate Ay, mira, tío Cuántas cosas No se recuerda Mira la silla Mira, ¿dónde están esas luces? Ahora te cuento Déjame yo buscar rápido Así es mucho mal buceo Pero tienes que acordarte ¿Dónde fue que la metiste primero? Si fue una caja Si fue adentro de algo Si fue que la pusiste Con, con, no sé Con, 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 con Cuando tú vienes y ves todo esto Lo que tú dices Mira, pero yo dure un año Sin nada de eso Ahora, pero no Lo que pasa es que A la casa que yo fui Ya tenía muchas de las cosas grandes Ya tenía muebles Exacto Cama y cosas Pero cuando yo me venga para acá Yo lo que voy a traer es ropa Y aquí ya tengo Para montar mi estudio Aunque Diana quiere comprar Todo nuevo Tú sabes que esa gringa Tú no querías gringa Coge gringa Bueno, señores Hasta aquí esta aventura El día siguiente Bye bye papi Bye bye mami Te miss you I miss you I miss you mami Y I love you Mira Sebastián ¿Tú sabes lo que él está haciendo? Intenso Es intenso Él quiere su control de Playstation Que Alicia lo tenía en mano ¿Verdad? ¿Verdad? Bye Taba buena madre ¿En serio? Muy llena Y a tu amiga Tu comadre Nos vemos Bye Que te vaya bien Si quieren ir para mañana Ya todos saben Vamos a ver Si bajan más los vuelos Es probable El sábado está en 80 Las despedidas siempre son tristes Otra despedida más Tú y yo Una raya más para el tigre Ya Yo me acuerdo De la primera despedida Que tuvimos nosotros Uno no quiere que la vaina Se joda Porque uno dice William vino aquí William disfrutó ¿Tú entiendes? Como yo lo pienso así también Hay muchos migrantes Que están llegando Ahora tú estás llegando Tú no quieres que los Estados Unidos Se jodan No, porque imagínate Yo vengo de un país jodido Exacto ¿Para que se joda ¿Para dónde me fui? Exactamente Yo lo pienso de esa manera Imagínate yo Cuando hubiese llegado Y que todo jodido Oye, como está diciendo La mamá de Diana Para acá está bien la cosa Supuestamente Si está la cosa Como dice la mamá de Diana Que está todo cerrado Oh, claro Que están cerrando La gente está asustada, marico Porque es que tú no sabes Quién solamente Por sabotear Oye, tiene una piedra Oye Oye, rompe el negocio ¿Tú no ves que el liquor store De la esquina Puso tabla Y mira Tú ves algo aquí Marico Yo salgo con este sol Para la calle Me derrito Yo creo Él se está protegiendo Pero Oye, está un poquito lejos Para venir a una liquor store Aquí Y que es que a darle un fuetazo Vale, Gabito Vale, para ir con playa Gente, la nueva normalidad Gente, miren cómo está esto Normal Parece un bolo normal Y el bolo está lleno de gente Yo porque no puedo entrar y verlo Pero está entrando gente Desde un rato Bueno, no está entrando gente Señor, yo he llegado Y me vinimos con Marciano Saluda, papá Andamos Andamos Con máscaras Para todas partes, papá Mira Esta vaina ¿Cuándo tú crees que se pare esto, loco? No, no, papi Todo está Enero, febrero El año que viene Si ya existe Oye Sí, vamos bien Bueno, señor Ya voy llegando a casita Y así se termina el vlog Dale Dile adiós Yeah, 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 yeah